Buen día, soy el Dr. Rodrigo Burgo, trabajo en el Centro Médico Cardiol. Y a continuación una pregunta que los pacientes realizan es ¿Y la fruta también tiene azúcar? ¿Puedo comer fruta o comer torta y va a dar lo mismo en cuestión de azúcar? Pues no, ya que el azúcar de la fruta, que es la fructosa, es un azúcar bien pequeña de apenas 5 átomos de carbono. Entonces rápidamente el cuerpo lo absorbe, rápidamente lo utiliza. En dos horas usted ya tiene hambre, puede comer fruta y rápidamente se va a eliminar. Eso no va a producir engordar al paciente. En cambio, una fruta, un azúcar que viene de la torta o que viene del pan o que viene de otros lugares, viene del almidón. El almidón es un carbono muy grande, son muchos átomos de carbono, aproximadamente 35, 40 y tanto, depende de la preparación de ese almidón. Y eso va a hacer que el cuerpo tarde en absorberlo, tarde en gastarlo y si no lo gasta, lo va a guardar como grasa o como glucógeno. Entonces eso es lo que engorda al paciente. No es cualquier azúcar que es igual, así como no son todas las grasas igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!